Como venimos diciendo, hay varias alteraciones que pueden aparecer en una persona con obesidad, que puede haber cierta comorbilidad con determinados trastornos, pero al mismo tiempo es importante hacer el diagnóstico diferencial con estos trastornos porque no toda persona obesa los va a padecer. Uno de ellos es el síndrome de la ingesta nocturna de alimentos, en donde la persona luego de cenar vuelve a comer, generalmente está relacionado con situaciones estresantes que luego empiezan a perpetuarse en el tiempo. Generalmente esto continúa hasta que el factor estresante desaparece. También está relacionado con ciertos sedantes que pueden llegar a producir mayor apetito y también sonamulismo, como por ejemplo el solpidem. Por otro lado tenemos los trastornos de atracones, que este se caracteriza por comer de manera muy rápida y grandes cantidades de comida en un corto periodo de tiempo y con el sentimiento de pérdida de control. Los pacientes obesos que tienen esta patología suelen tener más peso de aquellos que no lo padecen. Hay que tener en cuenta que no toda comida o no todo comer implica la pérdida de descontrol. También vamos a mencionar el trastorno dismórfico corporal. Hay que pensar que la imagen corporal es una percepción subjetiva, por lo que puede variar con respecto a la realidad. Muchas personas obesas sienten que pesan menos del peso que realmente tienen o también pueden sentirse grotescos, pueden tener hasta incluso ciertos sentimientos de rechazos hacia sí mismos y sienten que los demás los miden con hostilidad y desprecio. Esto puede acarrear problemas a nivel social, académico, laboral y también ciertos sentimientos de desvalorización, de baja autoestima. Otro trastorno es el trastorno de la ansiedad. Justamente el masticar es una actividad agresiva en sí misma que puede servir para transmitir esta ansiedad. Sin embargo, es algo momentáneo y rápido. Por último, vamos a tener en cuenta, vamos a mencionar a la depresión, que todos sabemos que los estados de ánimo depresivos muchas veces llevan al consumo de comida hipercalórica, ricas en proteínas, incluso de hidratos de carbono, justamente porque estos suministran serotonina, que es un neurotransmitor que está en disminución en la depresión. Es importante diferenciar aquella depresión que está antes de la obesidad de aquella que se produce como consecuencia de la obesidad. Para concluir, vamos a decir que los problemas, las alteraciones y motivaciones psicológicas pueden estar o no presentes en la persona obesa, ya que no son características específicas y determinantes de la enfermedad. Interactúan unas y otras de manera interrelacionada y con mil matices distintos en función de cada persona.